Ayer pensé en decirte adiós y me faltó el valor Y es que había en tus ojos tanto amor Qué fácil es decir adiós, qué fácil olvidar Qué difícil será para los dos ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará mi dirección de tu libreta azul? Archivando mi historia en un cajón ¿Y tú qué harás? ¿A dónde irás? Tal vez no me olvidarás Y pondrás mi guitarra en un rincón ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te dará el amor? ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté de vino? ¿Quién dará a tu casa el color y a tu leche el calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté de vino? ¿Quién dará tu casa el color y a tu leche el calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará?